Sí, como decís, bueno, contento, se ha agrandado la familia. Hemos tenido una nena hace ya un par de meses. Y bueno, ni bien nació, iniciamos todos los trámites para la naturalización que salió la semana pasada, así que ya tengo DNI, tengo todos los papeles en regla. En tu momento, cuando eras más joven, ¿te imaginaste alguna vez nacionalizarte para algún país? ¿O nunca pasó por tu cabeza? No, la verdad que no, pero tampoco fui mucho de planificar, de proyectar. Siempre fui más viviendo del día a día y las circunstancias como iban surgiendo. Ahora, uno se vuelve hacia atrás el cassette y dice, 20-20, llegó Maximiliano Caire, llegó como lateral izquierdo, después jugó de lateral derecho, luego de zaguero central. Recuerdo aquella vez que muchos te cuestionaban, ¿no? Pero bueno, después te consolidaste y hoy te paran y se sacan fotos, te piden autógrafos. Sí, bueno, o sea, es normal por ahí llegar a una situación de pandemia, de incertidumbre, un torneo que no lo pude jugar porque se continuó el torneo que había iniciado a principio de año. Bueno, nada, con la intención del 20-21 arrancarlo de la mejor manera. Lamentablemente tuve que pasar por una cirugía, costó un poco la recuperación más de lo esperado, pero bueno, después con trabajo, manteniéndome enfocado en lo que siempre hice, despejamos todas las dudas. Creo que he tratado de ayudar a compañeros, al club, a tratar de conseguir objetivos que vamos a seguir tratando en este tiempo. A eso quería llegar, lesiones muy fuertes y ahí está, yo digo, el poder mental de Maximiliano Cagre para poder recuperarse y luego estar nuevamente como si nada en las canchas. Sí, me ha tocado, lamentablemente, pasar dos veces por el quirófano en el que estoy acá. Por ahí lesiones, una no tan grave, pero la segunda sí un poco más grave, pero bueno, acá estamos, de nuevo de pie para tratar, como te dije, de ayudar al compañero, de ayudar al club. Hoy hay equipo, ¿no? Digo, para pelear y estar entre los ocho mejores. Sí, hemos crecido, hemos crecido como equipo, como grupo, con una idea clara, entonces, bueno, estamos un poco ilusionados de acá a lo que viene. Como siempre, es importante competir y una vez que estás compitiendo, después los resultados llegan solos. ¿Cuántos meses tiene la niña y qué nombre tiene? Dominica ya tiene tres meses y medio, así que nació en junio, mitad de junio, así que la verdad que muy contenta, muy linda. La familia, más contenta que nadie. Sí, la familia muy contenta, la familia numerosa ya, con tres chicos, así que muy contentos por eso y disfrutando. ¿Ya la conocen los demás familiares que están en la Argentina? ¿Vinieron a Santa Cruz o ustedes fueron a Buenos Aires? No hemos podido ir a Buenos Aires, pero bueno, ha venido mi suegra, mi mamá, mi papá, así que el resto de la familia, que es numerosa, todavía no la conoce más que por fotos, videos y videollamadas. Bueno Maxi, felicidades, dobles felicitaciones por la nena y por la nacionalización, y a meterle duro, porque hay que estar entre los mejores. Sí, sí, contento ahora que inicia, se reanuda el torneo, vamos a tratar de terminar lo más alto posible. Gracias. 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 Gracias.